y que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación he estado meditando mucho en este pasaje y yo he llegado al punto de ver en que muchas de las cosas que le están pasando a muchas personas es por culpa de sus padres es lo que sus padres les transfirieron sus padres les transfirieron a sus vidas según este pasaje que estamos leyendo la biblia dice aquí que hay padres que transfirieron sus iniquidades sus maldiciones sus brujerías sus hechicerías todas las cosas que en ellos estuvieron según este pasaje padres transfirieron esto a sus hijos y así sucesivamente otros padres a sus hijos y otros padres a sus hijos y otros padres a sus hijos y eso se empezó a transferir generacionalmente no olvide esa palabra que estoy diciendo generacional mente o sea que posiblemente muchas de las cosas que tú estás viviendo te las transfirieron tus padres es por eso que he querido tocar ese tema en el día de hoy maldiciones transferidas por los padres o que si alguien debemos identificar para encontrar el problema que tú estás viviendo lo más probable es que tengamos que mirar a tus padres mirar a tu papá o mirar a tu mamá de donde tú vienes de donde tú naces de donde tú sales ellos te engendraron ahora todo lo que ellos tengan toda iniquidad toda maldición lo más seguro es que se haya transferido a ti el pasaje que leímos está en éxodo capítulo 34 versículo 7 que dice que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión la rebelión y el pecado tres cosas perdona el señor la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado sea el que peque ese acarrea las consecuencias que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad oiga bien de los padres hay una hay un comienzo son los padres nosotros como padres usted como padre como mamá como papá usted debe ser consciente de que si en usted hay maldiciones hay brujerías usted no puede permitir que esas prácticas o esas cosas se transfieran a tus hijos porque entonces esto se va a volver una cadena una cadena generacional una cadena de maldiciones generacionales por ejemplo hay pecados que están en familias por generaciones y la gente dice pero esto es normal porque en mi familia siempre se ha practicado esto no es normal que la iniquidad se haya transferido y es lo único que tú hayas visto en tu vida no significa que sea algo normal a veces esas cosas normales que vemos como normales son iniquidades que se practicaron en algún punto de nuestras generaciones y hoy se están viendo se están reflejando y se están manifestando en nuestros días yo yo el apóstol pablo martínez cuando no era cristiano muchas de esas iniquidades practicado por mis padres me hicieron daño se transfirieron a mí y fue un proceso para poder liberarme de todas esas iniquidades de todas esas maldiciones me tocaron me afectaron me hirieron y terminé practicando lo mismo que mis padres practicaron es por eso que el señor dice que visita la iniquidad uno de los padres porque allí comienza siempre hay un comienzo ahora si tú miras a tu alrededor vas a notar vas a notar en muchas de las cosas que te están pasando que es la repetición de lo que practicaron y vivieron tus padres no tienes un matrimonio estable mira hacia atrás mira hacia tus generaciones alguien en tus generaciones sea tu tatarabuelo tu bisabuelo tu papá tu mamá en algún punto de eso eso sucedió y claro eso se ha transferido se ha transferido de padres a hijos de hijos a nietos y así sucesivamente eso se volvió una cadena generacional de maldiciones que hay que romperlas y hoy yo te vengo a decir cómo romper esas maldiciones que te transfirieron tus padres si a algún culpable tenemos que buscar son nuestros padres y si algún culpable tienen que buscar los padres de nuestros padres es a sus padres y así sucesivamente hay que romper si ellos no lo rompieron y se transfirió a ti tú debes romper toda transferencia de maldición que tus padres colocaron en tu vida ahora dice el señor que visita la iniquidad de los padres sobre hoy esa palabra clave allí esto es puro pura revelación sobre los hijos la iniquidad de los padres sobre los hijos o sea que muchos padres colocaron sobre sus hijos maldiciones sobre sus hijos brujerías sobre sus hijos hechicerías sobre sus hijos enfermedades dice el señor que él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos lo que los padres transfirieron a los hijos y dice y sobre los hijos de los hijos o sea los nietos hasta la tercera y cuarta generación vuelve a repetirse otra vez la palabra generación aquí la palabra generación es clave en esta enseñanza porque esas maldiciones esas brujerías esas enfermedades mire le voy a decir una cosa muy importante esa enfermedad que usted tiene no es una enfermedad porque su cuerpo se haya querido enfermar o porque haya algún órgano enfermo o porque bueno usted adquirió un virus mira muchas de esas enfermedades que tú tienes son espíritus maldiciones que tus padres colocaron sobre ti tal vez ellos no supieron cómo romper cómo cortar esas maldiciones y permitieron que esas maldiciones llegaran a ti ahora tú estás viviendo algo y tal vez desconoces lo que estás viviendo no sabes no comprendes de dónde viene de dónde proviene eso tú dices pero no entiendo qué me está pasando no entiendo qué me está sucediendo pues hoy te lo estoy diciendo y debes entender debes comprender que eso muchas de esas cosas aparte de otras que tú has generado pero muchas de esas cosas te las transfirieron tus padres mira una mujer me dice apóstol lo que pasa es que mi esposo es mujeriego mi esposo me ha engañado un montón de veces y he hablado con él me pide perdón se arrepiente al tiempo vuelve otra vez ese hombre como que tiene algo dentro de él el esposo vino y habló conmigo yo le dije dile a tu esposo que que venga y hablemos el esposo vino hablamos sabe que me dijo el hombre el hombre me dice apóstol dentro de mí hay algo que me incita a esto yo no quiero engañar a mi esposa yo no quiero entristecer su corazón pero pasan cosas en mí que no entiendo cuando empiezo a hablar con él buscando la raíz la raíz empezamos a hablar de su familia le dije hablemos de tu familia cuéntame de tus padres tu mamá cómo es tu mamá cómo era tu mamá me empieza a contar a mi mamá bueno mi mamá tenía tres maridos ya este yo soy uno de los tantos hijos de uno de esos maridos que mi mamá ha tenido y bueno ahora vive con mi papá y le dije bueno y tu papá me dice mi papá ha tenido más mujeres que mi mamá ese ha sido ese sí ha sido un mujeriego terrible hasta el sol de hoy mi papá a punto la vi engaña mi mamá yo escuchando y analizando y el espíritu santo revelándome cuando ya terminamos de hablar de su familia él me habló de una manera tan natural o sea para él la forma de vida de sus padres era algo común y corriente era algo normal él nació en ese ambiente donde mamá tuvo varios maridos donde papá ha tenido muchas mujeres y todavía engaña a su esposa a la mamá del hermano con el que estaba hablando del hombre con el que estaba hablando cuando llegó ya a la conclusión le dije mire tu problema es un problema de maldición que te transfirieron tus padres tu mamá ha tenido tres maridos entre esos naciste esto tu papá ha tenido más mujeres que los maridos que ha tenido tu mamá y todavía sigue engañando a tu mamá en ti hay una maldición que te transfirieron tus padres el hombre quedó asustado cuando empezó a entender la dimensión de lo que sus padres practicaban se puso a llorar y decía con razón con razón muchas veces me siento como mi papá ahora el hombre me confiesa y me dice en una ocasión mi papá me dijo vas a ser mujeriego como yo porque el hombre nunca es marido de una sola mujer su papá le soltó le transfirió colocó la iniquidad sobre su hijo él me dijo que el odio cuando su papá le dijo vas a ser mujeriego como como yo porque el hombre nunca es hombre de una sola mujer él tiene su matrimonio ahora y es una batalla una lucha yo recuerdo que oramos por él y tuvimos que hacerle una liberación él tuvo que confesar la iniquidad de su papá y la iniquidad de su mamá y denunciar eso espiritualmente ante el tribunal de cristo delante del señor él tuvo que denunciar la iniquidad de su papá y de su mamá ahora ya te estoy dando códigos de revelación aquí para que se vaya rompiendo santo es el nombre del señor toda iniquidad toda maldición que tus padres te transfirieron lo primero que tú tienes que hacer es renunciar renuncia a todo lo que tus padres te hayan transferido tiene que renunciar a eso tú no puedes seguir aceptando eso que estás viviendo que tú no lo generaste que tú no lo provocaste estás viviendo una cuestión que no entiendes que tú no la generaste tú tienes que renunciar a ella lo primero que tienes que hacer para romper toda transferencia de maldiciones generacionales familiares de tus padres de tu mamá de tu papá de tus abuelos porque lo de tus abuelos se transfirió a tus padres y lo de tus padres se transfirió a ti eso viene una cadena generacional de generación a generación de generación a generación y es lo que tú estás viviendo que es lo primero que tienes que hacer renuncia renuncia a esa práctica renuncia a lo que tus padres te transfirieron ese hombre del que te estoy hablando lo primero que lo guié a hacer fue renunciar le dije ahora usted va a renunciar llamé a su esposa y le dije usted ahora va a renunciar a toda práctica a toda iniquidad a todo pecado a toda rebelión a toda maldición que le transfirieron sus padres a usted tanto su papá como su mamá ahora lo segundo que ese hombre tuvo que hacer fue denunciar oiga bien esa palabra denunciar las prácticas de sus padres usted no se la puede callar usted tiene que denunciar señor esta práctica esto señor lo de lo generaron mis padres esto lo practicó mi papá esto lo practicó mi mamá yo denunció ahora mismo delante del señor las prácticas de mis padres hay bendito sea el nombre del señor no mira esto te va a parecer bastante como que muy fuerte apóstol usted que me está diciendo que haga tienes que denunciar espiritualmente a tus padres a tus abuelos a tus tatarabuelos a tus bisabuelos a tus ancestros tú tienes que confesar la práctica de ellos bendito sea el nombre del señor ahora si si no denuncias espiritualmente si no denuncias espiritualmente esto no es humanamente entienda bien lo que le estoy diciendo usted tiene que hacer una denuncia espiritual delante de cristo y decirle mis padres practicaron esto 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 y esto yo vengo a denunciar a mi papá yo vengo a denunciar a mi mamá por sus prácticas ahora si tú no denuncias espiritualmente lo que practicaron tus padres tú te haces cómplice de esas prácticas si ya tú sabes lo que tus padres practicaron si ya tú lo sabes y tú no haces nada entonces tú te vas a volver cómplice de esa maldición y oye bien esas prácticas bendito sea el nombre del señor tú también te harás parte de ellas entonces lo segundo que tienes que hacer primero debe renunciar renuncia a eso declare y diga yo me desligo renuncio corto todo lo que mis padres practicaron que quieran repetirse en mi vida todo lo que ellos hicieron que se quiera transferir a mí lo corto en el nombre de jesucristo lo segundo que vas a hacer es denunciar yo ahora denuncio toda práctica de mis padres las denuncio delante de cristo bendito sea el señor para que para que tú no te hagas culpable tú no te hagas participante tú no te hagas cómplice de esas prácticas si ya las conoces sabe cuál ha sido el problema de muchos hijos que no han denunciado la práctica de sus padres no las han denunciado mira ese hombre del que te estoy contando el testimonio cuando lo guié a esta segunda parte algo empezó a suceder en él se empezaron a romper cosas él empezó a denunciar lo que sus padres practicaron su papá mujeriego su mamá con varios maridos mire aún y no solamente era él él también tenía otros hermanos y hermanas y sabe los hermanos de él tenían la misma historia lo mismo problemas en el hogar problemas en su matrimonio infidelidades adulterios bueno eso era un caos total en toda la familia no sólo uno había quedado afectado todos los hijos estaban afectados por lo que sus padres practicaron y practicaban y lo que le desearon recuerda que ese papá le dijo a su hijo tú vas a ser mujeriego como yo porque los hombres no son hombres de una sola mujer y ellos creen que eso era orgullo que eso era una bendición estaban maldiciendo a sus hijos y ese hombre ahora estaba pagando las consecuencias de las transferencias de maldiciones de sus padres ahora cuando ese hombre denunció a su papá y a su mamá espiritualmente ahora sin faltar el respeto porque esto aquí no se le está faltando el respeto a nadie denunciar las iniquidades denunciarlas eso es bíblico está en la palabra del señor alabado sea su nombre está en la biblia y te lo voy a mostrar mira lo que dice la palabra en el libro de levítico capítulo 26 versículo 40 levítico capítulo 26 verso 40 o lo que dice aquí porque está en la palabra tú tienes que denunciar toda práctica de iniquidad toda maldición todo lo que tus padres te transfirieron denunciar lo delante de cristo espiritualmente no es que vas a ir a la policía no es que vas a ir a la inspección no es que vas a ir donde el juez terrenal no 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 vas a ir donde el juez celestial vas a ir donde el señor jesucristo y decirle señor jesucristo yo denuncio a mi papá por sus iniquidades denuncio a mi mamá por sus iniquidades que transfirieron a mi vida estas iniquidades estas maldiciones estas hechicerías estas brujerías no son mías en el nombre de jesús señor las vengo a denunciar delante de tu trono ahora mira lo que dice el levítico capítulo 26 verso 40 o lo que dice y confesarán su iniquidad oye bien su iniquidad y la iniquidad de sus padres guau 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 la confesará como sea tienes que denunciarla la denuncias y denunciarás tu iniquidad la tuya si tú si tú generaste algún pecado tú practicas algo que tus padres pues no practicaron porque que en cada generación las cosas se van empeorando y se van provocando pecados peores se va incrementando la maldad del pecado la la inmundicia va en crecimiento entonces debes confesar también tus iniquidades para que para que tú como padre o madre no se la transfieras a tus hijos y se corte ahí se corte denuncia aún tú también ponte una propia denuncia denunciate a ti mismo para que tú no le transfieras eso a tus hijos si tus padres hubiesen denunciado su pecado su iniquidad no se te fuera transferido a ti ahora como decimos aquí en mi país cúrate en salud denunciate tú mismo y di yo denuncio mi iniquidad esta expresión y confesarán su iniquidad es denunciarla denunciarla dice y la iniquidad de sus padres o sea lo que practicaron tus padres denuncia lo confiés a lo dígalo mi papá mi mamá practicaron esto esto y esto y esto yo denunció esta práctica la llevo delante del señor para que sea destruida en el nombre de jesús ahora usted me dirá porque que alguien me hizo la pregunta me dijo pastor apóstol y si mis padres ya murieron como agua allí no importa el pecado no muere las maldiciones no mueren ellas se transfieren aunque el remitente aunque el que las ocasionó ya no viva ellas siguen alguien las generó y eso va a seguir va a seguir va a seguir entonces lo que tú tienes que hacer es denunciarlas denúnciala tú tienes que empezar a recordar empieza a hacer no sé una lista de las iniquidades que practicaron tus padres y qué haces denúncia la delante del señor llévala en ayuno llévala a un culto llévala preséntala delante del señor y dile señor mira esto fue lo que practicó mi papá y mi mamá esto 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 y esto yo hoy vengo a hacer una denuncia delante del trono delante del señor denuncio hoy las prácticas de mi padre y dígale al señor yo no quiero ser parte de ellas no las quiero repetir no quiero practicar lo que practicaron mis padres ahora para que tú no te hagas responsable y entonces esa iniquidad que tus padres te transfirieron a ti no se transfieran a tus hijos hombre debe dolerte el corazón a ti no te duele el corazón de que tus hijos vivan lo que tú estás viviendo lo que tú viviste no te duele el alma bendito sea el señor mira lo primero que yo hice cuando nacieron mis hijas fue denunciar las iniquidades y pecados y pecados de mis padres y denunciar las mías eso fue lo primero que hice denunciarlas decirle al señor señor esto que yo practique esto que me transfieron mis padres yo lo corto aquí mis hijas no tendrán que vivir ni practicar en sus vidas ni en sus generaciones estas iniquidades estas maldiciones estas brujerías estas hechicerías estas enfermedades no por eso ojo lo que dice levítico 26 40 y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición confesar las iniquidades esto es una cosa tremenda y en la biblia tenemos una historia mira evidente una historia que nos muestra todo esto quiere que vayamos allá vamos allá marcos capítulo 9 sé que tú has leído esta historia muchas veces las has leído mucho habla sobre jesús sana a un muchacho endemoniado ya tenemos pasos que debes hacer dos cosas que debes hacer primero renuncia renuncia ahora hace esa listica que te dije para que sepas a qué vas a renunciar porque si tú no sabes a qué vas a renunciar entonces no tiene sentido a la lista y todo lo que practicaron tus padres tú le vas a decir a eso renuncio a esta práctica renuncio a esta práctica renuncio a esta práctica lo segundo que vas a hacer es denunciarla vas a denunciar delante del señor señor yo denuncio a mi papá delante de ti denuncio a mi mamá delante de ti ellos practicaron esto 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 todo lo que hayan practicado que haya sido pecado tú lo vas a denunciar delante del señor y a decirle al señor así como te estoy diciendo señor yo no me hago partícipe de esas prácticas si alguna de ellas me tocó ojo lo que como estoy diciendo para que lo hagas si alguna de ellas me tocó a mí yo denuncio esa práctica de mis padres que me afectó a mí y que terminé yo practicando la porque fue una transferencia de sus maldiciones de sus iniquidades de sus pecados de de sus brujerías de sus brujerías las denuncio delante de ti ahora lo tercero que debes hacer antes de entrar a esta historia que te voy a leer y te voy a enseñar códigos de revelación fuertes allí lo tercero que debes hacer es apartarte de la práctica de esas iniquidades apartarte de las prácticas de esas iniquidades o pecados ahora mira lo que dice proverbios libro de proverbios alabados el nombre del señor capítulo 28 verso 13 esta es la tercera llave que tú vas a usar para romper toda maldición toda transferencia de tus padres hacia ti o lo que dice y el tercer paso ya te lo dije tienes que soltar dejar de practicar apartarte de todo pecado o iniquidad no practicarlo no sigas practicando lo que hacían tus padres proverbios 28 13 dice el que encubre sus pecados no prosperará quiere prosperar quiere ser sano quiere ser libre no encubras el pecado que hacen cubrir esconderlo practicar lo escondido no encubras el pecado no guardes el pecado no ocultes el pecado no ocultes el pecado entonces dice el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa otra vez hay denunciar cuando denuncias más el que los confiesa los denuncia y se aparta y se aparta tienes que apartarte tienes que dejar de practicarlo te tienes que separar no sigas haciendo lo que hizo tu mamá no sigas haciendo lo que hizo tu papá porque porque si no te apartas vas a transferirlo a tus hijos a tus generaciones ahora lo que te voy a decir mira a tus hijos un momento míralos a tu hija a tus hijos no sé lo que tengas hombre mujer míralos y quiero que analices algo se está repitiendo en ellos tu vida tus maldiciones tus iniquidades y pecados tú estás viendo que se está repitiendo en ellos la misma película tuya óyeme bien si tú estás viendo que en tus hijos se está repitiendo lo mismo es porque tú no te has apartado de la iniquidad que te transfirieron tus padres por favor no le sigas haciendo más daño a tus hijos no le sigas haciendo más daño a esa generación porque tus hijos si en ellos no se corta eso se la van a pasar a tus nietos a los hijos de ellos y así sucesivamente quien sabe cuántas generaciones más queden bajo esta maldición alguien tiene que romperla toma tu autoridad romperla en el nombre de jesús como aquí está el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa el que los denuncia y se aparta alcanzará misericordia se aparta apártate ya no lo practiques más si tu papá era mujeriego tú se le fiel a tu esposa si tu mamá estaba con uno con otro y con otro hombre tú se le fiel a tu esposo si tu papá era borracho tú apártate del licor si tu mamá era bruja tú apártate de la brujería que tiene que hacer cortar eso uno renuncia renuncia a todo lo que practicaron tus padres renuncia dilo con tu boca yo renuncio yo me desligo yo corto toda práctica que mis padres realizaron dos denúncialos yo vengo a denunciar delante del trono del señor a mi papá y a mi mamá por las prácticas que ellos hicieron por lo brujo lo brujas que eran por lo mujeriego por lo mujeriega por todo lo malo que ellos hicieron yo vengo a denunciar los señor esto y esto y esto y esto fue lo que practicaron mis padres yo denuncio esa práctica las mías también y las de ellos en el nombre de Jesús y lo tercero me aparto dejo de practicarlas cuando usted deja de alimentar algo sabe qué pasa se empieza a morir si usted no come alimentos no se alimenta se va a empezar a debilitar y enfermar y puede morir porque el cuerpo fue diseñado para alimentarse si usted deja de practicar ese pecado ese demonio se va a morir ese demonio ya no tendrá fuerza sobre ti esa hechicería esa enfermedad ya no tendrá poder sobre ti si tú dejas de practicarla esa enfermedad ese demonio esa maldición esa hechicería esa brujería se debilitará y morirá por eso el texto lo dice más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia así que estos tres puntos son importantes para entender entonces la historia que sucede donde está el señor jesús involucrado y un papá y también los discípulos y está la familia ahí está involucrado una gran cantidad de personas está el papá está el hijo y la familia y eso está en marcos capítulo 9 voy a hacerlo rápido porque quiero orar para que se rompa utilizando esos tres pasos que te acabo de dar renunciar denunciar denunciar y apartarse aleluya lo voy a dejar aquí en pantalla para que los tengas allí renuncia denuncia y apártate y miedo que dice marcos capítulo 9 verso 14 ojo aquí voy a soltar muchos códigos de revelación agárralos dice el verso 14 cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud estaba hablando de jesús jesús llega donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron él les preguntó que disputáis o sea que discutís con ellos y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti mi hijo o sea el papá fue el que levantó la mano señor una pregunta te quiero hacer una pregunta traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo o sea mira qué cosa más brava los discípulos del señor jesús no pudieron sacar a ese demonio guau que pasó aquí que sucedió aquí los discípulos del señor que estaban acostumbrados a echar demonios fuera a sanar enfermos a hacer muchas cosas maravillosas porque jesús les daba esa autoridad pero con este muchacho no pudieron hay padre de la gloria oiga bien los códigos de revelación que te voy a soltar ahora verso 19 y y respondiendo a él o sea jesús les dijo generación incrédula hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar traedmelo ahora ojo porque aquí muchos se han confundido en este verso 19 creyendo de que jesús estaba llamando a sus discípulos generación incrédula jesús no se estaba refiriendo a sus discípulos hay que entender el contexto la palabra generación recuerda que al principio de la enseñanza le dije no olvide esa palabra generación la palabra generación está hablando de una práctica que no es del momento sino del pasado es algo que se practicó desde atrás que se vino transfiriendo y transfiriendo y transfiriendo y transfiriendo y transfiriendo de una generación a otra generación y que tuvo que pasar por varias generaciones por eso se llama transferencias generacionales porque son muchas generaciones muchas generaciones ahora jesús en el verso 19 le dice a la gente que estaba allí no a sus discípulos o generación incrédula ahora analice algo a quien se estaba refiriendo jesús entonces sabe a quien al papá del muchacho y a su familia al papá del muchacho de su familia porque llamó generación incrédula no se estaba refiriendo a los discípulos porque ese muchacho no era nada de los discípulos pero el papá que levantó la mano en el versículo número 17 a él jesús estaba dirigiendo diciéndole generación incrédula al papá oiga bien muchos de los problemas te lo diga al principio tuyos son por culpa de tus padres generación incrédula oiga bien mira lo que dice el versículo número 20 y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos jesús pregunta al padre ojo ojo sigo con los padres porque aquí está el problema lo que tus padres te transfirieron en lo que tal vez estás viviendo lo que tus padres te transfirieron es lo que tal vez te está afectando santo es el nombre del señor ahora dice jesús preguntó al padre le preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto esto es una pregunta brutal una pregunta previsna jesús estaba buscando cómo demostrarle a ese papá donde estaba el problema no pierdas de vista no te desconectes espérate aguanta un momento allí no me vayas a cambiar el canal jesús estaba buscando que el papá entendiera quién en realidad era el del problema jesús le pregunta mira esta pregunta tan tremenda tan poderosa cuánto tiempo hace que le sucede esto el padre del muchacho le dice y él le dijo desde niño ahora ya era un muchacho estamos hablando por el de 18 años póngale pero dice desde niño o sea que desde nacido este joven ya estaba presentando este problema ahora la pregunta es si esto le sucede desde niño entonces fue algo que ese muchacho no generó en su vida esto significa que lo que el muchacho estaba viviendo se lo transfirió su papá se lo transfirió su papá sus padres jesús le dice voy a buscar aquí el problema donde está la raíz desde cuando le sucede esto le pregunta el papá el papá dice desde niño o sea desde que nació oiga bien o bendito sea dios mira muchas de esas cosas que tú tienes no son de ahora son desde niño sino que ahora fue que se manifestaron hay padre te lo voy a repetir otra vez muchas de esas cosas que tú estás viviendo han sido desde niño lo que pasa es que ahora ya grande como este muchacho es que se están manifestando cuando se le manifestó este demonio este muchacho desde joven cuando ya era un muchacho como de 18 años se le manifestó con fuerza pero eso le pregunta desde cuando sucede esto y los padres dicen desde niño o sea que este muchacho no sabía lo que le estaba pasando era mudo y no sabía porque era mudo era sordo y no sabía porque era sordo echaba espumarajo por la boca y no sabía porque echaba espumarajo por la boca le daban convulsiones y no sabía porque le daban convulsiones pero ahora se está enterando de que la culpa de que el problema de que la raíz viene de sus generaciones viene de sus padres no olvide la palabra generación ahora mira lo que dice el verso número 22 y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos aquí viene lo más poderoso agarra este código de revelación agárralo agárralo verso 23 Jesús le dice nuevamente al padre eso le digo si puedes creer al que cree todo es posible ahora que hay una cosa rara quien es el que tiene que creer para ser libre el papá o el muchacho que está endemoniado ahora nosotros como pastores como ministros cuando estamos haciendo liberaciones hay muchos pastores que cometen errores y a veces esperan que al que le están haciendo la liberación sea el que tenga fe por su liberación o por el que están orando por sanidad sea él quien debe tener fe para ser sano de su enfermedad pero muchas veces muchas veces a quien toca liberar no es al que tiene el problema sino el que lo generó oh dios dios mío mire jesús no le pregunta aquí en el verso 23 al muchacho endemoniado que si cree entonces todo le será posible jesús no se dirige al muchacho que tenía el problema jesús no le dice al muchacho mira joven si crees todo va a ser posible no jesús se dirige es a su papá jesús se dirige al papá del muchacho bendito sea el señor y le dice al papá del muchacho si puedes creer al que cree todo le lo que es posible le dice es al papá del muchacho es posible le dice es al papá del muchacho porque la raíz porque el problema porque lo que el hijo estaba experimentando lo había generado su papá alaba si puedes alaba si puedes alaba si puedes lo había generado su papá ahora el verso 24 mira lo que jesús provocó en el papá e inmediatamente el padre del muchacho no dice el muchacho el padre que el padre del muchacho dijo dijo creo creo ayuda mi incredulidad inmediatamente el padre del muchacho clamó clamó gritó y dijo creo 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 ahora no fue el muchacho el que gritó creo fue el papá creo ayuda mi incredulidad verso 25 y cuando jesús vio que la multitud se ocupaba reprendió al espíritu y mundo diciendo el espíritu mudo y sordo yo te ordeno te mando sal de él y me entres más en él entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia salió y el muchacho el que no como muerto de modo que muchos decían está muerto pero jesús tomando de la mano le enderezó y levantó ahora analice esto bendito sea el señor cuando fue libre el muchacho cuando el papá renunció a ese demonio sabe quien alimentaba el demonio que tenía el hijo el papá ese demonio no se iba porque había una maldición generacional de incredulidad por eso jesús en el verso 19 dice generación incrédula dirigiéndose al papá y a sus generaciones a la familia de ese pobre muchacho ahora aquí viene la pregunta porque los discípulos no pudieron sacarle el demonio el muchacho simplemente oiga bien esto porque se estaban dirigiendo a la persona equivocada le estaban haciendo liberación al muchacho cuando tuvieron que haber hecho lo que hizo jesús hacerle la liberación primero al papá hay padre mío gloria santo siento la unción aquí los discípulos no pudieron sacar el demonio porque los discípulos estaban haciendo la liberación a la persona equivocada muchas veces oiga este código de revelación para los que están en el campo de la liberación muchas veces la liberación no se le hace al que está endemoniado se le hace al que alimenta al demonio y muchas veces quien alimenta al demonio es la familia de la persona el papá de la persona endemoniada la mamá de la persona endemoniada el abuelo de la persona endemoniada usted quiere hacer una liberación exitosa primero pida la revelación del espíritu santo para ver qué es lo que hay en la persona si es generacional y si es generacional no pierdes el tiempo haciéndole la liberación al endemoniado tiene que buscar al papá o a la mamá y si ya murieron hay que buscar la manera de que esa persona reaccione hables con esa persona en sus cinco sentidos y esa persona te cuente denuncia denuncia la práctica de su padre y ahí sí entonces tú vas a atacar la práctica de los padres para liberar a esa persona los discípulos no pudieron sacar ese demonio porque estaban enfocándose en la persona equivocada en el endemoniado jesús como todo lo sabe jesús no se dirigió al endemoniado primero se dirigió al papá liberó al papá y cuando liberó al papá solamente le ordenó al demonio sal de él y el demonio salió jesús no tuvo que hacer nada más liberar al papá el papá grito creo ayuda a mi incredulidad se rompió la línea el ombligo el cordón se rompió en el demonio que estaba en el joven de una vez quedó desarmado jesús le dijo sal de él espíritu sordo y nudo y no entres más y el demonio salió el demonio salió bendito sea el nombre de jesucristo ahora los discípulos le preguntan al señor en el versículo número 28 cuando él entró en casa su discípulo le preguntaron aparte porque nosotros no pudimos echarle fuera o le dije que no olvidara la palabra generación verso 29 y les dijo jesús le dijo este género la palabra género o sea este género estaba refiriéndose al demonio o sea que el demonio era generacional porque era un género de la palabra generación de la palabra genética o sea que lo que había en el muchacho era un demonio género un generacional un demonio generacional y jesús le dice este género con nada puede salir sino con oración y ayuno qué significa eso o sea que hay que ayunar y hay que orar para sacar demonios no tanto eso hay que orar y ayunar para recibir la revelación de lo que en realidad está operando en las personas tú me estás entendiendo o sea hay gente que dice voy a orar y voy a ayunar para tener autoridad y poder si eso está bien pero en sí aquí jesús lo que le estaba diciendo era ustedes estaban estaban enfocados mal tienen que orar y ayunar para que venga la revelación y entiendan este tipo de cosas este demonio no estaba en este muchacho por voluntad de él ese demonio estaba en ese muchacho por transferencia de sus padres mira quiero terminar aquí diciéndote muchas de esas cosas que tú tienes muchas de esas cosas que tú estás viviendo te la transfirieron tus padres te la pasaron llámese enfermedad brujería hechicería problemas en tu matrimonio recuerda la historia del del hombre que su papá le dijo tú vas a ser mujeriego como tu padre porque los hombres no son hombres de una sola mujer lo maldijo le colocó una maldición terrible gracias a dios ese hombre fue liberado y hoy tiene un hogar maravilloso maravilloso hay que ahí y él continúa alimentándose de dios para que esas maldiciones no vuelvan no vuelva yo quiero orar por ti si este es tu caso si este es tu caso si este es tu caso yo quiero orar por ti tal vez te has identificado con esta revelación con esta enseñanza la he traído con todo mi corazón porque yo viví esto yo viví esto mis padres me transfirieron maldiciones y créame yo llegué a practicar cosas que estando en ellas yo me preguntaba pablo pablo martínez qué haces porque has llegado aquí tú no eres así cuando yo me convierto a cristo conocí al señor en el año 90 un 20 de mayo a las 4 de la tarde y de ahí en adelante yo empecé a entender todo esto por eso hoy te lo estoy enseñando quiero orar por ti recuerda tres cosas que tienes que hacer una renuncia a todo lo que tus padres practicaron renuncia llámese como se llame si tus padres vivieron en unión libre nunca se casaron renuncia a eso si tú estás viviendo de esa manera renuncia si en tu mamá tuvo tres cuatro cinco maridos si tu papá tuvo cinco diez quince mujeres renuncia a eso si tus padres practicaron la brujería la hechicería la santería fumaron el tabaco leyeron la carta hicieron cuanta cosa de ocultismo renuncia a eso si tu mamá murió de cáncer tu papá murió de cáncer tus abuelos de cáncer renuncia a eso en el nombre de jesucristo ahora lo segundo todo eso que te dije que anotar hacer un papelito anótalo denuncialo lo segundo que tienes que hacer es denunciar todo lo que practicaron ellos llévalo delante del señor dile señor yo vengo a denunciar a mi papá y vengo a denunciar a mi mamá su pecado sus iniquidades todas las cosas que ellos practicaron y maldiciones que aún transfirieron y me tocaron a mí las vengo a denunciar y lo tercero apártate apártate de ellas en el nombre de jesús en el nombre de jesús padre mira todos estos hermanos y amigos señor que están tal vez atravesando viviendo todo esto que yo he enseñado guiado por ti precioso dios mira señor las iniquidades maldiciones que sus padres transfirieron a sus vidas señor cortamos neutralizamos señor destruimos todo cordón generacional que transfiere y alimenta estas maldiciones estas iniquidades hoy señor amado ahora mismo renunciamos a ellas renuncia vamos renuncia a ellas renunciamos a toda práctica a todo pecado a toda brujería a toda hechicería renunciamos a toda maldición a todo lo que hicieron nuestros padres mamá papá abuelos todo lo que ellos practicaron renunciamos a ellas renuncio a ellas cancelan el nombre de jesús ahora mismo no serán parte de mi vida renuncio a esas prácticas en el nombre de cristo y ahora señor yo traigo delante de ti señor una denuncia traigo delante de ti una denuncia vengo a denunciar espiritualmente el pecado de mis padres vengo a denunciar como dice tu palabra y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres hoy traigo señor delante de ti esta denuncia en el nombre de jesús los pecados y las iniquidades que ellos practicaron que vinieron a mí que me tocaron no son parte de mi señor renuncio a todo lo que yo he practicado pero señor también renuncio denuncio todo lo que practicaron mis padres mi papá fue brujo mi mamá bruja mi papá mujeriego mi mamá tuvo muchos maridos mis padres señor practicaron pecados hicieron cosas aquí las denuncio delante de ti señor no me tocarán no vivirán en mi vida no serán parte de mis generaciones en el nombre de jesús yo declaro que mis hijos no tendrán que vivir estas cosas en el nombre poderoso de jesucristo ellos son libres porque traigo esta denuncia delante del trono para que esto señor sea cancelado en el nombre de jesús en el nombre de jesús ahora señor todas estas prácticas de ellas me aparto dígalo de ellas me aparto voy a arreglar mi vida renuncio me aparto para alcanzar misericordia de toda práctica de maldad de pecado de iniquidad de maldición la dejaré de practicar desde hoy desde hoy morirán desde hoy se debilitarán porque no las practicaré más y lo que se deja de alimentar se muere se debilita y desaparece en el nombre de jesús la sangre de cristo me ha libertado el poder de la palabra me ha libertado en el nombre de jesús amén y amén qué precioso es dios sé que este mensaje muchos lo necesitan antes de que te desconectes por favor dale like al vídeo para que youtube al ver la cantidad de gente que este tema le gustó se lo envíe a automáticamente cada vez que alguien entra youtube este vídeo estará allí de acuerdo a los likes que tenga así que mira dale like y te quiero pedir con todo el corazón mucha gente como tú necesita escuchar esta palabra mucho que están pasando por situaciones muy difíciles y yo sé que esta enseñanza esta revelación los va a ayudar a ser liberados compártela por favor compártela aquí en la parte de abajo en el botón compartir tú le das compartir y te va a abrir una opción para whatsapp una opción para facebook una opción para twitter que ahora es x una opción para otras plataformas compártelo tú no te imaginas la cantidad de gente que tú vas a ayudar a ser libre con esta poderosa revelación sé que dios les va a ayudar grandemente así que si también quieres apoyar nuestro ministerio con una ofrenda si quieres enviar tus diezmos si quieres diezmar en nuestro ministerio aquí en la parte de abajo está toda la información ahora si también quieres seguir entrenando aprendiendo más aprendiendo mucho más aquí están las dos escuelas la escuela de guerra espiritual y liberación y la escuela de profetas vamos a este miembro de una de ellas para que te sigas entrenando en este campo de la guerra espiritual y en el campo profético sé que dios te va a bendecir grandemente solo dale al botón unirse que está en la parte de abajo únete como miembro paga tu membresía escríbeme el whatsapp que está ahí en tu pantalla con el nombre que tú apareces en youtube después de hacerte miembro para yo agregarte en el grupo de whatsapp de los estudiantes de la escuela de guerra espiritual o en la escuela de profetas y sé que dios te va a ayudar mucho yo soy el apóstol pablo martínez el señor a mí me rescató del satanismo estuve ocho años en ese mundo el señor me liberó y todo esto que te enseño fue lo que yo viví y no quiero que tú sigas esclavo en eso porque yo fui libre tú también eres libre que dios te bendiga dios te guarde te quiero ver en mi próxima enseñanza va a ser de grande bendición no te la pierdas recuerda que todos los días estamos subiendo una nueva revelación para bendecirte cada día y alimentarte con la palabra del señor dios te bendiga dios te guarde recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual esto no para dios te bendiga no 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 no